Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar acá, hoy nuevo video de Frostbug ¿Por qué digo esto? Porque se me acaba de desaparecer la base, algunos que estuvieron ayer en directo lo pudieron ir viendo en vivo Cuando arrancamos estábamos en la base, faltaban solamente dos muros, yo dije bueno, me radiaron Pero después te estuve viendo y el perímetro exterior estaba totalmente bien posicionado, bien armado Entonces no sé qué pasó, esos dos muros Me voy a Odín, cuando vuelvo por armas, me uno a la familia de Ikix y faltaba media base Pero no es que faltaba media base de que me habían robado, sino que desaparecía el cuadrado entero Desaparecía el piso, los muros y el cofre que estaban ahí Pero bueno, agarré un par de armas, me fui a la forja, estoy limpiando la forja Cuando me faltaba poco para llegar al gole, vuelvo a la base a buscar ropa y armas Cuando vengo ya no tenía cofres, no tenía base, no tenía muros Pude agarrar ropa, entonces bueno, fuimos a intentar hacer lo que pudimos con el golem Morimos y cuando termino el directo, seguí grabando un par de cosas que es lo que vamos a estar viendo ahora Y me encuentro después con la base completamente vacía Solamente quedaron mis amiguitos acá, pero no tengo cofre, no tengo muros, no tengo recursos, no tengo nada Todo completamente vacío, se me desapareció por completo la base, pero bueno Vamos a tratar de hacer un video interesante con los puntos y con la forma de subir el pase de temporada Pero antes de ir al pase de temporada, no se olviden de suscribirse, de activar la campanita y dejar un buen like Ahora sí, vamos al pase de temporada Bien, acá estamos en zona de farmados y recuerden en caso de que pase esto, que pasó con mi base Porque me llegaron comentarios de que están pasando en otros servidores, no solamente en el servidor de beta de la prueba Tienen que ir acá a notificaciones y con notificaciones, tienen que ir acá a informes Y acá pueden contactar a Kefir comentándole el tema este de que se desapareció la base A mí no me molesta porque estoy en el servidor beta, en Sudamérica me funciona bien Así que no me molesta, lo único que me impide obviamente es grabar videos y demás Pero bueno, ya están trabajando en ello para solucionarlo, en caso de que le pase a ustedes, contacten a Kefir también Bien, y ahora estamos en el tema del pase de temporada Como pueden ver, ayer en el directo llegamos al nivel 19 Completamos todo eso, solamente haciendo un poco de D y un poco en la zona de farmeo Estoy cerca de sacar el primer báculo de asistencia de dragón Que este es un ambárculo que no lo había mostrado en el video, que está brutal Es la primera arma que le dan buena a los curanderos Así un daño de 50 puntos, tiene el efecto de envenenamiento que hace 32 de daño adicional durante 4 segundos La verdad que parece brutal Y después tenemos también la voltereta, que esto vamos a tratar de mostrarlo en el video, en el próximo video De sacar las armas estas Pero bueno, como sumar puntos en el pase de temporada Cuando tenemos estos pases, estos paquetes de ahorro Se sube con experiencia, así cada cosita nosotros agarramos Si, fíjense, yo ahí tengo un 89.60 Yo agarro esto y me voy acá Tengo 89.70 Así que esto es un pase que se completa con experiencia Cada cosa que hagamos que me da experiencia va subiendo de nivel En cambio, el pase de temporada, que es este que está acá Se sube solamente matando monstruos Si, caza monstruos y consigue puntos Es así de simple Todos los monstruos que matemos no van a dar puntos Entonces, por ejemplo Venimos a una zona verde Matamos al drago común Y me da 7 puntos Si, si tenemos acá el drago débil Me da 5 puntos Entonces voy a poner en imagen Si voy a poner la imagen Lo que son los puntos en las zonas de farmeo Si, en una zona verde podemos encontrarnos A 4 tipos de monstruos Si, el zombie, el drago común El drago débil El drago común El tirador Y el lobo Si, te dan 5, 7, 7 y 7 puntos cada uno Ahora, si nos vamos a una zona naranja En la zona naranja Obviamente que aparecen distintos tipos de zombies Sigue estando el drago débil Y el drago común Que te dan 5 y 7 puntos Está el tirador y el lobo Que te da 7 cada uno Puede salir a un oso Que no lo puse acá Pero te da 10 puntos El chamán y el brujo te dan 9 Y los ermitaños te dan 20 Si, pero miren que pasa si nos vamos a la tumba Si nos vamos a la tumba Aparecen en la tumba naranja Obviamente Aparece el guerrero drago Que te da 13 El luchador que te da 10 El tirador de 7 puntos Que te da en zona En la tumba te da 11 Si, en la tumba roja Hay otro tipo de tirador Ahora lo vamos a ver Está el saqueador drago Que te da 12 El chamán y el brujo Sigue dando 9 Pero el ermitaño Te pasa de 20 a 26 puntos Y el gigante Y el gigante de madera 33 puntos Si, y lo que es un jefe En la tumba naranja Te sale 38 O te da 38 puntos Si, y si pasamos a una zona roja Si, acá yo no pongo los comunes Pero obviamente que siguen estando El drago débil O el drago común Que te dan los mismos puntos El lobo te da la misma cantidad de puntos Pero bueno, acá yo agrego algunos Que no habían agregado en los otros Si, que son el oso El gigante de madera En la zona Te da 25 El esclavo te da 8 El ermitaño sigue dando 20 El gigante de piedra te da 29 Solamente 4 puntos Más que un gigante de madera El chamán El lobo te da 9 Y bueno, obviamente Ahí pongo el lobo drago 7 puntos Si, pero miren que pasa Si nos vamos a la tumba En la tumba roja Empiezan a aparecer Algunos de estos zombies Que son similares A los que aparecen En Odin Si, el guerrero drago Te sale Te sale 18 puntos El saqueador de elite Te da 18 El saqueador drago Te da 12 El tirador común Te da 12 Cuando en zona te da 11 Y el tirador de elite Te da 13 puntos Si Tenemos el guerrero drago Te da 13 El ermitaño pasa a 26 puntos El gigante de madera 33 Gigante de piedra Maté uno solo Y no llegué a ver Uno estaba grabando Y no sé si me puso Yo vi un 10 Pero dudo que te dé 10 puntos Capaz que yo vi mal Y en realidad te estaba dando 40 Capaz Habría que chequearlo Si Y el boss de tumba roja Te da 42 puntos Si Eso en cuanto a los que es punto en zona Si Lo que es en las zonas Obviamente de acá Del mapa global Si Tenemos que faltaría ver El enviado de hell Cuantos puntos da Que no lo pude ver Y los zombies de la zona del norte Que tampoco lo pude ver Ya que Tenía pensado ir Después del directo O hacer el directo hoy Pero Al no tener base Al no tener arma No tengo equipamiento Como para ir a las zonas del norte Y probar eso Así que eso quedará pendiente Para que lo vean ustedes O para mostrárselos En próximos videos Si Pero Esto fue una guía básica De lo que es puntos En zona de farmeo Hay que sacar la cuenta De cuántos Si No me farmeé Una zona verde entera Una zona roja entera Habría que ver Cuántos puntos da Por cada una Pero no vamos a ir A lo que es Odym Si Santuario de Odym Entonces Vamos a poner de fondo Algunas imágenes De lo que fue el directo de ayer Ahí estamos con Lo que fue el directo de ayer Como fuimos limpiando la zona Y vamos a ir viendo Lo que es También los puntos En la zona Si Santuario de Odym El lobby En el lobby te da un total Si lo hacemos completo Solitario 466 puntos Si Tenemos El draw débil El que te da 10 puntos El draw común 14 El esclavo 16 El saqueador Hay 3 tipos de saqueadores Saqueador común Saqueador no sé cuánto Y saqueador de elite Te da entre 20 24 y 28 puntos Si El guerrero Tenemos el guerrero común Y el elite 22 y 28 Hermitaño Si el gigante Te da 40 El gigante de madera 50 Los chamanes 20 Y el jefe gigante 80 puntos Entonces Si limpiamos El lobby en total Te da 466 puntos Tengan en cuenta Que si lo hacemos En familia Se dividen los puntos Si No hace falta Que lo matemos juntos Solamente con que haya Con que haya alguien En el piso Si Dentro del mismo piso Que nosotros Ya se dividen los puntos Por ejemplo Ayer estábamos en forja Con itics Yo estaba matando A un zombie Itics estaba en la entrada Que recién entraba Y se dividen los puntos Mitá para cada uno Lo hicimos en duo Y se daba mitad Para cada uno Habría que ver Si nos hacemos De a 3 o de a 4 Seguramente Se divida Si por ejemplo Si el ermitaño De a 40 puntos Y lo matamos entre 4 O optamos los 4 En la zona Seguramente son 10 puntos Para cada uno Así que ahí va a estar La estrategia De si lo hacemos En solitario Si lo hacemos En familia Y como vamos A sacar estos puntos Lo vamos a la zona Del segundo piso Santuario Piso 2 Y obviamente Lo mismo que Puse antes En zona roja No pongo todos los zombies Están los mismos zombies Que estaban en el lobby Con la misma cantidad De puntos Lo que agregamos Son el brujo Cuando antes estaba el chamán Acá también está el brujo Si la diferencia Entre el chamán Y el bujo Es el efecto Que tira Uno tira el rayito Hacia adelante El brujo Creo que es el que tira El fuego Entonces Los gigantes de piedra Se suman Con 58 puntos Y el jefe El nigromante 92 puntos Aproximadamente Si no hice mala cuenta Son 2370 puntos Por hacer El piso 2 Completo Solo Si Eso tengan en cuenta Siempre que es solo Entonces Acá ya vamos viendo Si la cantidad de puntos Que sacamos En una zona roja Por cada zombie En lo que es El santuario de Odín Y vamos a ir A lo que es La forja Obviamente Que les digo Que lo que es forja No la pude terminar De completar Por momentos Estuvo Iquix Así que se dividieron Los puntos Yo calculo Más o menos Un aproximado Son Si la hacemos solo Y la hacemos completa Son 2700 puntos Más el golem Si el golem No lo pude matar No pude chequear Cuántos puntos das Así que serían 2700 más el golem Entonces Habría que ver Más o menos 2800 2300 No sé cuánto Dará el golem Después lo vamos a chequear Y acá tenemos Los puntos Que da cada zombie De la forja Si recuerden Que hay distintos Tombis Está el drago oscuro Que te da 28 El guerrero drago oscuro 24 El guerrero drago oscuro De elite 28 El servidor de ceniza Es el gigante Ese que tira fuego 58 El hijo de ceniza Que es el mago Ese chiquito Que también tira fuego 10 El susurrador 46 puntos Yo no sé Si da tan poco O sea si da así Poquito Da menos Que un servidor de ceniza No sé si es que No tengo que chequear El directo O si no pueden chequear Ustedes No sé si es que había Estaba ahí Kicks en la zona Y se dividió Capaz que en realidad Da 92 puntos 93 puntos Y se me dividió La mitad Y por eso me dio 46 Capaz había alguien De mi familia Y en realidad Da 90 y pico Y por eso A mí me dio 46 Porque había alguien Y se dividió la mitad Eso tendría que chequearlo No lo pude ver No tuve tiempo Así que queda Chequearlo a ustedes Y me parece muy poco Que de 46 Hago esta salvedad Para que después lo chequeen Y el golem Fue una EF No lo puedo ver No lo pude comprobar Así que bueno Esto fue Lo que son los puntos En el santuario Para que tengan una idea Si más o menos Volviendo a lo que es El pase de temporada Yo hice entonces Lo que fue El lobby El piso 2 La forja casi solo Y después hice 3 o 4 zonas de farmeo Para chequear los puntos De la zona y la tumba Aunque Nick Me pasó Nick Un saludo Para él Me pasó Algunos detalles Algunos puntos Algunos tuve que corregir Pero haciendo eso En un solo día Pude llegar al nivel 19 Si tengan en cuenta Que obviamente Que los primeros niveles Piden muy poquitos puntos Si 200 puntos Entre uno y otro Y después ya se va haciendo Si cada vez Un poco más larga La brecha entre un nivel Y otro Si Pero yo calculo Que haciendo Las cosas básicas Del día Si el farmeo Si haciendo Odin Cada dos días En familia Matando Las misiones Los zombies Para las misiones En el norte Seguramente den más puntos Después hay que chequear Cuántos puntos van a dar Seguramente se va a conseguir Y se va a llegar fácil Al nivel 60 En mi opinión Siendo activo Jugando una o dos horas Por día Como es lo normal Vamos a estar llegando Al máximo Si tengan en cuenta Entonces que Solamente cazando zombies No farmeando Hay que ver si Cazando jugadores Aunque no creo Porque acá dice Mata monstruos No dice jugadores Pero bueno También hay que tener en cuenta Que lo que salga acá En el pase Si que se ve brutal El pase pago De 5 dólares Se ve brutal La cantidad de cosas Que hay de hacer Y demás Hay que ver si se mantiene así O al momento de salir global Puede ser que Le bajen los niveles O le bajen las cantidades Así que gente Espero que le haya servido Los valores Si me faltó algún zombie O si alguno esté mal Disculpenme Era muy tarde Ayer ya estaba cansado Hice lo que pude Traté de armar las imágenes Que se quede bien claro Bien visual Espero que le haya servido Espero que le haya gustado Y en el próximo vídeo Vamos a estar probando El báculo de asistencia Y la voltereta Así que sin decir más Los espero en el próximo vídeo Espero que se suscriban Y que dejen un buen like Un abrazo grande Se cuidan Chao Chao